La firma del memorándum de entendimiento entre ONU Mujeres y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, así como la firma de la Carta Compromiso para la incorporación de las mujeres a los procesos de paz y para la eliminación de las violencias contra las niñas y las mujeres con el Instituto Nacional de las Mujeres de México. Significan asumir un firme compromiso para coordinar acciones, compartir experiencias exitosas y formular políticas públicas que busquen erradicar la violencia en todas sus formas y manifestaciones. Gobierno de México ¡Gracias!